En la elección municipal pasada, hubo una gran mayoría que se pronunció por un cambio en San Vicente de Aguatagua. Y este cambio lo hemos entendido con un eje fundamental, mayor participación ciudadana. Yo soy Efraín Busto Alegría, soy dirigente, soy nacido y criado aquí en esta localidad de La Avenida. Cuando el alcaldes va y me llama y me dice, ¿sabes qué más Efraín? Compramos el terreno. Una felicidad que uno no lo puede expresar. Bueno, aquí pretendimos hacer un kinder para que los niños de chico tengan la enseñanza de aquí de nuestro pueblo, de La Avenida. Este es un sueño que hemos tenido desde hace mucho tiempo, muchos años ya. Lo que nosotros queremos hacer es el kinder, un gimnasio. También queremos hacer una plaza, una pequeña plaza, un área verde para que se rúne a la familia. Más de eso, la sede social que estamos tratando de que nuestro alcaldes vaya a ver los recursos necesarios para que la podamos construir. Mucho tiempo nosotros estuvimos olvidados, pero ahora nos sentimos realmente parte importante de San Vicente. Soy Daniel Morelli, soy dirigente social, he vivido toda mi vida acá en Pueblo de Indios. Los grandes acuerdos se logran conversando y el mejoramiento de esta nueva sede social va a ser un gran adelante para nosotros. Soy Rubén Ortega, también dirigente del Consejo de Hacienda de Desarrollo, un vecino más, que se siente beneficiado por el mejoramiento de la sede aquí en Pueblo de Indios. La gente se siente más segura con la luminaria. Hola, mi nombre es Silvana, soy presidenta de la Junta de Desarrollo de Indios de Villa y Cristo. Hace más de nueve años que estábamos esperando esta multicancha. Yo soy Isabel González, soy vecina de acá y estoy muy contenta con una obra como la que se ha hecho. Hola, soy Eduardo Moyo, soy vecino acá de la Vía Espíritu. Estoy muy agradecido con la construcción de la cancha multicancha que se hizo, para llevar a cabo mejores construcciones comunitarias, para realizar bien una ayuda a los familiares que están acá enfermos, y realizar más actividades a los niños y la gente adolescente que no necesitan hoy en día, para así no perdernos la droga, sino que envolvernos lo que es deporte. Mi nombre es Oscar Reyes Gallego, soy presidente de la Junta de Desarrollo de Villa del Sur. Hoy día se está cumpliendo un sueño, un anhelo de todos los habitantes de las Vías del Sur, ya que se está construyendo la techumbre de la cancha. Se hizo la cancha año atrás, gracias a la gestión de don Jaime González, cuando era concejal, y es un gran aporte para las Vías del Sur, ya que se va a poder practicar deporte en invierno, verano, para los niños, los adultos mayores, y para toda la comunidad, que es una población muy grande, y son por 60 casas que existen en esa población. Hola, soy Rosa Inocente, vivo hace 14 años aquí en el Cristóforo Colombo, soy presidenta de la Junta de Vecinos, y hace muchos años soñábamos con que la plaza quedara así. Hola, soy Francisco Cornejo, y bueno, a pesar de que en este momento no estoy viviendo acá, mi mamá la quería acá y en este momento yo la vengo a visitar, e inicialmente en el 2000 era un peladero. En este momento la plaza cuenta con varios sectores de áreas verdes, es bueno que en este caso se generen lazos también con la municipalidad, para que de esa forma pueda la municipalidad ser como medio para poder ejecutar este proyecto, y más que todo seguir avanzando. Hola, soy Liliana Valenzuela, vivo hace 14 años en esta villa, estoy muy contenta por la plaza, por la área verde, y he ayudado mucho a disminuir los focos de delincuencia, por la iluminaria y todo lo que existe acá. Agradecemos la intervención de la municipalidad, y los invitamos a que sigamos trabajando juntos en el mejoramiento de nuestro barrio, y en los proyectos futuros que tenemos a seguir. Las obras que se están realizando en la escuela de su vida, van en directo a beneficio de sus alumnos, mejorando con ello su calidad de vida. También en la escuela de su vida se está construyendo un jardín infantil, donde muchas mamás tendrán la oportunidad de educar a sus hijos, donde serán muy bien atendidos y estimulados mientras ellas trabajan. Seguiremos trabajando, la escuela, la comunidad, con el apoyo del municipio, para transformarnos en un foco cultural educativo en el sector norte de la comuna de San Vicente. A mi espalda se está construyendo lo que van a ser los futuros comedores de establecimiento. Hola, mi nombre es Javiera Zagredo, yo soy estudiante del Liceo Técnico Profesional del Tambo. Vivo acá porque soy interna, y para mí es muy importante que mi liceo siga creciendo. Como director de este liceo, pienso que esta obra no solo significa una estructura de ladrillo y cemento, porque de alguna manera nosotros, en la atención de estos jóvenes, tenemos que suplir la carencia semanal del hogar, que les permite continuar sus estudios de enseñanza media. Hola, soy José de Castillo, llevo tres años en este liceo, para mi familia le doy un orgullo de estar aquí en este liceo y que este liceo se siga mejorando. Con esta obra, creo que el crecimiento del liceo se está concretizando, y lo refleja también nuestro símbolo, que es este árbol centenario, el cual nos ha protegido durante muchos y muchos años. Esto es el lomo de toro, a mí me da mucha más seguridad para que mi hija venga al colegio, porque los automóviles manejan con mayor precaución. Mi nombre es Jorge Díaz, director de la Escuela Especial, la Paula Jaraquemada, acá en San Vicente. Estamos aquí, justamente, recién llegado a nuestro corta bicicleta, que es uno de los dos que vamos a contar, gracias al gentil auspicio de la lustra y municipalidad, previa gestión vía alcaldía, y también a contar de este año, con luminarias LED en cada una de las dependencias, sobre todo en la sala de clase, que eso va a aportar a mejorar la calidad de iluminación de nuestras salas, por ende, en beneficio directo de nuestros alumnos, y a la vez vamos a ahorrar energía, que es importante para el cuidado del medio ambiente. La luz LED ha favorecido bastante el desarrollo de la educación de adultos de acá del Liceo Ignacio Carrera Pinto, porque, como trabajamos en horario nocturno, es vital para el trabajo de los alumnos y de los profesores. Soy Vicente Olivero, soy voluntario, bombero, más de 40 años aquí en la Quinta Compañía. Es un orgullo que esta obra se esté concretando ahora. Esperamos tirar la casa por la ventana para la inauguración. Soy Rosario Fuentes, presidenta de la Junta de Vecinos de Calle Hermedia. Yo estoy feliz con esto que hemos logrado, porque buscando siempre calidad de vida, y con esto es un cambio total que vamos a tener. Esta es la planta elevadora de agua servía, son dos plantas. El proyecto contempla la ejecución del alcantarillado, un mejoramiento de casetas sanitarias, salas de baño, y básicamente una solución sanitaria que mejora la calidad de vida de todas las personas en Calle El Medio. Mi nombre es Raúl Ramírez, soy presidente de la Junta de Vecinos del Tambo, una de las dos juntas de vecinos de acá, de la localidad. Gracias a una inversión municipal de 35 millones de pesos, se está dando solución al regalse que tenía el alcantarillado de la población Chile Nuevo, beneficiando de forma directa a más de 200 familias que hay en esa población. Mi nombre es Fernando Armijo Coloma, soy sacerdote, párroco de esta parroquia de San Juan Evangelista en San Vicente. Estamos aquí en este lugar donde se está levantando el nuevo templo, y se ha iniciado entonces la tarea de la reconstrucción. Es importante destacar que los recursos se obtuvieron en 2013, un esfuerzo notable de nuestro alcalde, y es parte de la obra que se va a ejecutar durante este año 2014. El corazón del templo lo da el encuentro con Dios y el encuentro entre los hermanos. Con la remodelación del Odeón Municipal, recuperaremos el sentido público de este espacio. E instalaremos allí la futura oficina de informaciones turísticas de la Municipalidad. Estamos visitando esta gran obra para nuestro San Vicente en el área de salud del CESPAM. Va a ser un gran centro de salud, con bastante dependencia, y como digo, va a ser muy trascendental para nuestra memoria. Soy Fermín Jara, presidente de la Junta de Sino Bencagua Bajo. Yo soy Sergio Yañez, soy el vicepresidente del Club Deportivo Unión Juvenil. Yo soy Humberto Yañez. Mi nombre es José Jiménez, soy dirigente del Club Deportivo Unión Juvenil. Bencagua Bajo, para mí, imagínese usted con la edad que ya tengo yo, he jugado toda mi vida, y todavía estamos machucándolo en los viejos cráveres. Para nosotros, junto con todos los vecinos de Bencagua y junto con los deportistas, ha sido el sueño de toda una vida tener un campo deportivo como este. Teníamos tanta juventud aquí en Bencagua que yo me acuerdo que para la Pascua juntábamos como 120 niños de un sector tan chico. Este terreno para nosotros nos hizo vivir de nuevo. Está sacando a la juventud, de los vicios, jugando fútbol. Estamos muy orgullosos. Toda la gente que viene a jugar aquí, nos felicitan. Les da gusto jugar aquí. Entonces, ¿cómo queda uno? Se siente orgulloso. Hay gente que no ha venido nunca para acá, se paran en la puerta y dicen, se pasó la cancha, el estadio lindo, y empieza. La edad que tiene uno ya, puede morir tranquilo, que algo les deja a los chiquillos. ¿Cómo no se va a sentir contento uno con eso? Muchas gracias a las autoridades. Yo, como representante del club, me gustaría mucho darle las gracias a toda la gente de la municipalidad, especialmente a don Jaime González, porque él ha cooperado y los ha ayudado mucho aquí en la cancha. Esos favores son impagables. Y gracias al señor Nalcardi, que es un gran hombre en el puesto que está. Esperamos que el futuro nos depare mejores proyectos, pero sin ustedes no es posible. Todos juntos podemos hacer una comuna mucho mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!